ubicado en una de las zonas más exclusivas del oeste de la ciudad en normandía saint patrick towers redefine el lujo y la exclusividad cada apartamento en saint patrick ha sido diseñado con los mejores acabados y materiales de calidad pensando en la comodidad y el estilo disfruta de una piscina de mármol climatizada un carril de nado semi olímpico y un car lobby tipo hotel relájate en el pub inglés y en la cancha de squash mientras tus hijos y jóvenes disfrutan de sus propios salones además tenemos un business center gimnasio y jacuzzi nuestros apartamentos ofrecen espacios amplios con acabados de alta gama actualmente estamos construyendo nuestra segunda torre vive la experiencia única de saint patrick towers